Dios, habla Diego, no sé qué te parecerá increíble esto, pero la veo bien a verlo. Me dijo que está con vos, cuídala mucho y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangongo con nada. Mira que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo.